Mi nombre es Ángel Gamboa y lo que traté de plasmar en esta obra se llama Cactáceos de Chihuahua. Es la vegetación que posee nuestro estado y traté de plasmarlo con tonos cálidos. Y lo que trato de exponer aquí es la diversidad que posee nuestro estado de vegetación a pesar de ser un clima árido. La concientización que debemos de tener al proteger a estas especies para no darles mal uso a algunas de ellas. La organización que nos dieron aquí fue por medio de anuncios, páginas en las que nos dimos cuenta de la convocatoria en la cual convocaron a nueve artistas. Los cuales mandamos nuestro boceto y nos fuimos seleccionados nosotros los nueve que plasmamos hasta ahora. Ok, ¿qué letra te tocó plasmar a ti? Me tocó la segunda H. Ok, muchas gracias.